Es, sobre todo, el trasladar, destacar la tranquilidad que tengan que tener las familias y el conjunto del profesorado porque les garantizamos, después también de esta conferencia sectorial, que el curso académico podrá terminarse. Es decir, ningún alumno, ninguna alumna perderá este curso académico por más que las circunstancias sean las de no presenciales en el término de los procedimientos de enseñanza y aprendizaje.